Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de Él a la otra ribera Entre tanto que Él despedía a quien ¿Cómo es posible que Jesús despida a una multitud si su comisión es la multitud? Pero la está despidiendo, si la despide Es porque está preparado para algo mejor que la multitud ¿Está aquí? Hoy vinimos a escuchar palabras porque eso es un congreso ¿Está conmigo? Es educarnos con la verdad de Dios, aleluya Algo mejor había ahí, verso 23 Despedida la multitud, subió al monte, ¿a qué? No, que se escuche fue, subió al monte, ¿a qué? O sea, que la oración era más importante que la multitud Y que hacer milagros Y cuando llegó la noche, estaba allí Yo este tema lo he predicado muchas veces Pero el Espíritu Santo me habló allá atrás Que hable este mensaje Cuando llegó la noche, estaba allí ¿A qué hora llega la noche? Diga conmigo, tipo 6 de la tarde por ahí ¿Verdad que sí? Tipo 6 de la tarde Llegó la noche Y cuando llegó la noche ¿Verdad? De 12 a 3 Tercer vigilia Porque yo tengo contacto Dios me va a usar porque tengo cara bonita Dios me va a usar porque tengo el mejor traje Dios me va a usar porque yo hago esto Negativo Hay un solo camino para alcanzar el poder de Dios Y es tener relación con el dueño del poder Con Jehová, Dios de los ejércitos Vamos entrando para allá Aleluya Verso 26 Los discípulos viéndole andar Sobre el mar Se turbaron ¿Cuánto quiere vivir lo sobrenatural de Dios? Lo va a vivir usted Hoy Dios vino a embarazarte en esta noche Y dijeron un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo Yo soy No temas Padre gracias Queremos escuchar tu voz Háblanos En el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte Al Espíritu Santo ¿Cuántos le alaban? Tome asiento Tome asiento Decíamos que Dios bendiga su vida De una forma poderosa ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Fuego en el altar Nuestra hermana Marfer Habló acerca de avivar el fuego Habló mucho acerca de la intimidad Acerca de la relación Y es importante que ese fuego esté ardiendo Que esté flamante Pero mi amado Hay una forma De buscar el combustible Para que el fuego arda Habían diez vírgenes Cinco prudentes Cinco insensatas Las insensatas Las insensatas No fueron a buscar ¿Qué cosa? Aceite Porque para que el fuego arda Había que colocarle aceite Más la prudente Ya habían buscado Aceite con anticipación O sea que el aceite Que es prototipo de la unción Hay que buscarla Y cuando está la unción Entonces Usted va a poder brillar Y usted va a poder alumbrar Mientras no haya unción Mi amado Aleluya Usted no va a poder brillar Y tampoco va a poder alumbrar Pero mi amado Hay una forma Para buscar Este aceite Día conmigo Pagando el precio Y sobre eso Quiero hablar en esta hora Jesús Mi amado hermano Despide a la multitud La multitud Era su gran llamado La pasión de Cristo Era predicar Él decía Mi amado Que antes de comer Eran las almas La pasión de Él Era predicar Más sin embargo Despide a la multitud Porque Él tenía Deseo De irse arriba Al monte A orar aparte A hablar con Dios Porque Cristo entendía Que aún siendo Dios en cuerpo de hombre Necesitaba mantener Vida de oración Cuando vemos en la Biblia Todos los hombres Y mujeres Que vieron la gloria De Dios Fueron personas Que tuvieron vida De oración Toda vida Mi amado Que brilló Que vio el poder En su vida Tuvieron vida De oración Vámonos Mi amado hermano Al patriarca Abraham Dice que Abraham Mi amado Levantaba altares Abraham hablaba Con Dios Pastor Rujer Y cuando un altar Se levantaba Era costumbre Que el que levantaba El altar No podía irse Ni podía bajar Las manos Hasta que el altar Se consumiera Y mi amado Habrán ahí En el altar Con las manos Levantadas Y dando gracias A Dios Y hablando con Dios Y se cree que ese altar Demoraba entre dos A tres horas O sea que era entre dos A tres horas Que Abraham Estaba ahí Hablando con Dios Por eso fue que Abraham Se lo conoce Como el amigo de Dios Como el padre de la fe Y como el padre de multitud Porque el que aprende A estar En la presencia Del Señor Va a vivir Días mejores Usted se remonta Un poco más arriba Se encuentra con Daniel ¿Alguien sabe Cuántas veces Oraba Daniel al día? Tres veces La costumbre de un judío Era orar una hora O sea que si él Oraba tres veces ¿Cuántas horas Era que oraba Daniel? Tres veces Tres horas Porque oraba tres veces Y cada vez que oraba Oraba una hora ¿Cuántas horas Oraba entonces? ¿Está conmigo? Tres horas ¿Aló? Entonces oramos 15 minutos Y queremos ver La gloria de Dios Y la generación actual Le toca vivir Show Porque la unción real Ya no se mueve La unción que se mueve Amado hermano Cuando Gloria a Dios No hay interferencia humana La unción Que no requiere Filtro La unción Que desciende De una forma poderosa Se mueve Solamente Cuando hay un hombre O una mujer Que aprende a estar En el secreto Delante De Dios Todo Poderoso Alguien Alguien está preparado Para días De unción Alguien está preparado Para días De poder Y alguien le quiso Quitar la unción A Daniel Diciéndole Si tú oras Te van a meter En el foso De los leones Daniel no me interesa Méteme si tú quieres Y lo metieron Al foso De los leones Lo que la gente No sabía Es que los leones Destrozan carne Pero el que ora Está en el espíritu Alabanza el cojero Y cuando los leones Intentaron tocarlo Mi amado hermano El ángel de Jehová Estuvo ahí Con Daniel Y no permitió Que nada Aleluya Le aconteciera Porque aprendió A honrar Primeramente La presencia Del Dios Todopoderoso Vale la pena Tener vida Adoración Porque los leones Mi amado hermano Se les cerrará La boca Para que no Causen daño A tu ministerio Para que no Causen daño A tu hogar Para que no Causen daño A tu salud Alguien adora a Dios En esta hora Hay leones Que tendrán Que cerrar la boca Cuando usted Aprenda A valorar La oración Primero Siempre Satanás Andará Como el león Rugiente Buscando a quien Devorar Puede usted Mi amado Pueden enviarle 500 brujerías Puede vivir Rodeado de 50 Brujos Usted puede llegar A una campaña Y pueden caerle 7 endemoniados Usted puede llegar A un brujo Y mirarlo a la cara Yo he estado en campaña A Dios la gloria Que ha llegado el brujo Y ha preguntado ¿Cuál es el nombre De ese señor? Y le han dicho A fulano de tal Se llama Brujos Que después Dios Me ha dicho Son brujos Los que te visitaron Puede haber quien sea Pero si usted honra Mi amado Primero La vida Adoración El ángel de Jehová Estará contigo Para cerrar La boca De los leones Y cuidarte Y protegerte Y librarte De todo mal Y usted se remonta Un poco más arriba Ve que el salmista David Oraba tres veces Mañana tarde Y noche Y noche Oraré Una hora Una hora No puedes Orar Y Jesús Se fue otra vez Al monte Y después regresa Otra vez Y le vuelve a decir Una hora No puedes orar ¿Cuántas horas van? Y después Por tercera vez Siervo rugir Y regresa Y lo encuentra Durmiendo de nuevo ¡Vámonos! Se lo llevó Jesús estaba Enseñándole A los discípulos A tener vida Adoración Por eso es que usted ve Que los apóstoles Tenían tres tiempos Para orar La hora tercera La hora sexta Y la hora novena Yo repito La hora tercera La hora sexta Y la hora novena La hora novena Fue cuando iban Al templo Juan y Pedro A orar Donde se levantó El paralítico La hora sexta Fue cuando Pedro Estaba Orando en la azotea Y llegó un ángel Y le habló Y le dijo Mata y come Porque Dios Lo quería enviar A predicarle A los gentiles Y la hora tercera Fue el momento Cuando fue el derramamiento Del Espíritu Santo En el Pentecostés Que estaban todos Orando Al Dios Todo Poderoso Ellos entendieron Que había que tener Vida de oración Para poder sostener El brillo de Dios El respaldo de Dios La gloria de Dios Matuanzai Sopracata Alabazo Remasai Abacaya Alguien adora a Dios En esta hora Semaquima 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 Cuando se adora Podemos usar Millones de estrategias Para poder subir Podemos Mi amado Usar Cuantas cosas Subiremos Pero así mismo Bajaremos Pero el que garantiza Una subida Exitosa Es el Espíritu Santo De Dios Porque esto no es Obra humana Ni natural Esto es una obra Del cielo Jesús Enseñó a los discípulos Un mensaje Y sobre eso Quiero gastarme Estos 10 minutos Que me queda La Biblia dice Que Jesús Después que despide La multitud Se queda en el monte Orando Solo Y como a la cuarta Vigilia Él se da cuenta Que los discípulos Estaban Atravesando Un gran problema Jesús No tenía Binoculares Para ver Lo que a ellos Les acontecía Porque él estaba En un monte Y los discípulos En medio mar Aló Más sin embargo Jesús Lo conocía todo Porque el que ora A Dios le revela Más Al que ora Dios le habla El que ora Tiene la llave El que ora Camina en el Espíritu El que ora Se mueve en el Espíritu El que ora Gravita dimensiones Del Espíritu Mató allá Hay algún Hay algún entendido Que entiende Lo que estoy hablando Hay alguien aquí Que adora a Dios Jesús lo percibe Jesús no dijo Yo voy a dejar Que se mueran No Porque el Señor Quería enseñarle algo A los discípulos Hay ocasiones Que Dios permite Que tormentas Acocen tu vida Porque Dios Quiere enseñarnos algo Agradezco infinitamente A Dios Por cada tormenta Que le ha tocado vivir Agradezco Por toda la gente Que se levantó A criticarme Y a darme duro Agradezco A la gente Que todavía me odia Y hablan mal De miles Agradezco Agradezco Los momentos De escasez Los momentos De necesidad Agradezco Los problemas Que me ha tocado vivir Porque todas esas situaciones Me han acercado A la presencia de Dios Hay algo que Dios Te enseña Detrás de cada eso Hay algo que Dios Te entrega Detrás de cada eso Hay algo que Dios Te revela Detrás de cada eso Entonces Jesús Los vio Que la tormenta Los estaba a punto Estaba a punto De matarnos Decían Nos ahogamos Nos morimos Y eso Espérate Voy a permitirlo Voy a enseñarles algo Y Jesús les salió Y sabe como desciende Caminando sobre la agua A ellos los quería matar La tormenta El mar los quería ahogar Y Jesús caminaba sobre esas aguas Porque el que no ora Se ahoga con un vaso de agua Pero el que ora Camina sobre esas situaciones ¿Qué importa? ¿Qué importa? Me bañaron de aceite Me bañaron de unción Échame tierra Échame crítica Échame guerra Que yo como quiera Como quiera Reconozco Que si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Alguien adora Y cuando Jesús llega Ellos se asustaron Dijeron Un fantasma Cuando usted busque a Dios Hay gente que se va a asustar Y no va a reconocer Quien tú eres Sí, la gente que ni siquiera va a creer Lo que tú eres en Dios Porque hay personas que esperan verte siempre En la misma situación Pero no asimilan Que Dios Puede hacer algo grande Si tú entras en su presencia Se van a asustar Se van a espantar Algo grande viene de camino Para aquellos que entienden El secreto para ver su gloria Está en estar en su presencia En estar en su presencia Fuego en el altar Es lo que va a moverse Fuego en el altar Fuego en el altar Cuando Jesús llega Le enseña varias cosas Termino ya con esto Lo primero que le enseña A los discípulos Es algo Pedro dijo Quiero caminar Sobre las aguas Como tú caminas Jesús dijo Pedro Lánzate y camina Pedro se lanzó Y caminó Pastor Al poco tiempo Empezó a hundirse Primera enseñanza Que Dios le da a Pedro Es no intentes hacer algo Que tú ambos has conseguido Pagando el precio En el secreto Porque Pedro quería hacer Lo que Cristo había hecho Llamado sin manifestación Pero no quiso hacer Lo que Cristo había hecho En relación con Dios Primero Nadie puede lanzarse A hacer cosas Que aún no ha ganado En el secreto Pedro ¿Quieres verlo Sobre natural? Entonces aprende Estar en el secreto ¿Quieres verlo Sobre natural? Entonces pelea En el secreto Entonces lucha En el secreto Alguien adora La gloria de Dios Alguien adora La gloria de Dios Yo siento candela Ya Yo siento fuego corriendo Yo siento fuego corriendo Ama, ama Yo siento como hay culebras Que están saliendo Hay culebras Que están saliendo Porque demonios Tenían agarradas personas Que ellos estaban creyendo Que estaban bien Pero Dios está sacudiendo Y le está diciendo Necesita Tener relación con Dios Para tener días mejores Ahí está tu felicidad Ahí está el gran avivamiento Ahí está tu ministerio Ahí está el cumplimiento De la palabra Que Dios te dio Ahí está la honra Del cielo para tu vida Ahí está la restauración Conyugal Ahí está la restauración Económica Ahí está el levantamiento Ahí está todo lo que El hombre necesita Alguien está listo Para arrancar A días glorioso En la presencia De Jehová Lo segundo que Jesús Le enseña rápido A los discípulos Es que mientras ellos Estaban peleando Contra las aguas Y contra todo eso Y nada podían hacer Ni contra el viento Ni contra el mar Lanzaban los enseres Remaban como más podían Pero nada podía calmar Los vientos Ni la mar Pero Jesús Como estuvo en la presencia Del padre Él se paró Y le habló al viento Y le habló al mar Y el viento Y el mar Le obedecieron Yo no sé Yo no sé cuánto tiempo Tú tienes peleando Contra una tormenta Y contra unas olas enormes Que están apagando tu fe Pero cuando tú entres En una vida de comunión Con Dios Dios te va a dar La autoridad Para hablarle al viento Y hablarle al mar Y decirle Viento cállate Mar detente Y vendrá respuesta de Dios Porque la autoridad Se la recibe Es en el secreto Con el Dios Todopoderoso Hay gente que está recibiendo Rema del cielo En este momento Sataraba soja Amasama Alguien le pone fin A esos vientos contrarios Alguien le pone fin A la tormenta Que te ha sacudido Alguien que está listo En esta hora Para ponerle fin Y almadora Y almadora Rápido, rápido Lo tercero Que Jesús le enseña A los discípulos Es que mientras ellos Remaban para poder avanzar Nada habían conseguido Más sin embargo Él Que estuvo toda una noche De repente Va caminando Mi amado Y los ven el problema Y cuando usted lee En el libro de Lucas Dice que Jesús Intentó a rebasarlos O sea que Cristo Tenía la capacidad Aún de rebasarlos Porque a lo que ellos Le detenían A Cristo No le era impedimento Porque cuando usted Mi amado Pasa tiempo con Dios Mi amado hermano Aleluya Usted no vivirá Estancado Sino que Dios Te permitirá Tener un avance Acelerado Las puertas Que para muchos Son cerradas Para ti se abren Puertas de hierro Serán abiertas Cerrojo de bronce Serán quebrantados Nada ni nadie Podrá detener El ministerio La palabra La unción De un hombre Que carga con la gloria Del Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos La gente que me conoce Son muy cercanas a mi Muchas veces me dicen Aguachento Porque mi enfoque No es No es causar Alboroto No es impresionarte Sino cargar a Dios Y manifestar Poder de Dios Está aquí A mi no me importa Si usted danza O si habla En lengua A mi no me importa Que Dios Este en este mensaje Tu vida Sea renovado Y transformado Y que tú salgas levantado Me importa Que el que viene enfermo Salga sano Me importa Que el que tiene demonios Sea libre De la atadura demoníaca Shamaquima Alguien adora a Dios Me importa Que ese hogar Que está al punto De romperse Hoy se fortalezca Y se levante nuevamente Me importa Que esa familia Se unifique Está aquí Es la esencia De una persona Que no se mueve Memado como Pedro A la loca Sino que aprende A caminar En la unción La oración Te permitirá Vivir días Poderosos En esta tierra Hombres como Abraham Como Daniel Hombres como David Hombres como Josué Hombres como Moisés Hombres como Cristo Hombres como Pedro Hombres como Gigi Ave Hombres como John Lay Hombres como Seibon Hombres como Evan Robert Personajes Que aprendieron A estar con Dios Fueron los instrumentos Que Dios usó Para marcar la historia Y para poder llevar Y para poder llevar La iglesia A la presencia Del Dios Todopoderoso Su fin Amado No es hacer un alboroto Su fin Es cargar Con la presencia De Dios Y donde tú llegues Dios va a llegar contigo Donde tú entres Dios va a entrar contigo Lo que tú hagas Dios va a lo respalde Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Amado Dios Rey De toda gloria Perdí que este mensaje Desarrollo Crecimiento Y expansión En cada vida Desata Una unción fresca Amado mío Sobre cada hombre y mujer Que quiere tener Vida De oración Ahí con tu mano levantada Tú quieres vida de oración Del Espíritu Santo Quiero Que me uses Orando Quiero que me uses Orando Quiero Vivir para orar Quiero ser tu instrumento De oración Los días De felicidad Los días Más gloriosos Están Señor En tu presencia En tu presencia Que el fuego tuyo Arta más en cada corazón Que el fuego tuyo Se enciende en oración Se enciende en avivamiento Se enciende en comunión Levanta esos altares de ayuno Levanta esos altares de vigilia Levanta la llama Dios mío En hombres y mujeres Queremos avivamiento Queremos avivamiento Queremos avivamiento Levanta a hombres con señales Levanta a hombres con prodigio Sana las enfermedades Arranca la dolencia Desprendanse los dolores De los cuerpos Reprenda los demonios Guardados y escondidos En el nombre de Jesús Me nazaré Libertad 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 Shama Upakaya Neisa Shenaikima Wow Yo siento un Sion Bajando aquí Una generación Dios mío Llena De tu Espíritu Santo Una generación Llena De tus poderes Queremos en este lugar Mantente en esa comunión Mantente en esa comunión Que vamos a entrar A un tiempo de regocijo De gracia Por lo que Dios Ha hecho Mi amado En estos Congresos Estamos Cerrando ya Mi amado En el último congreso Y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Con todo el gozo Vamos a hacerlo Con toda la alegría Vamos a hacerlo Con todo el regocijo Y vamos a darle lo mejor Al Rey de Reyes Cuanto da lo mejor Al Rey de Reyes Cuanto da lo mejor Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Gracias.